Yo soy Adriana Pineda Estrada, me formé como artista, pero trabajo más desde la producción y la curaduría. Vivo en Medellín actualmente, estuve un tiempo en otras ciudades, pero ahora vivo en Medellín y me desempeño mucho actualmente como con asesoría y trabajando con artistas específicamente. He trabajado como productor, he trabajado vinculada a la institución. ¿Cuál es la función de ser mujer latinoamericana y gestora? He trabajado el término agente en ese sentido de leuciano que se refiere al agenciamiento como en la capacidad del sujeto para generar espacios críticos, no hegemónicos, denunciación del yo y desde lo colectivo. Porque si bien nosotros nos referimos comúnmente a nuestra práctica como gestión cultural y pues tal vez lo hayamos apropiado y pueda tener otras connotaciones, yo creo que la gestión, no, yo creo que no, la gestión cultural es una práctica importada o más bien impuesta que llega a Latinoamérica por una política de Estado de España después del régimen franquista cuando España intentaba entrar como en esa nueva comunidad europea que se estaba formando y necesitaba ponerse al día en el ámbito progresista y liberal de esos países desarrollados europeos. Pero hoy está vinculada a un modelo neoliberal, a una lectura mercantilista de la cultura y la creación en general que intenta y ha logrado transferir en cierta parte las responsabilidades del Estado al ámbito privado. Así que la gestión se articula más con las industrias culturales y el turismo cultural y lleva implícita la homogeneización de prácticas muy diversas, incluso de aquellas que no son mercantilizables o rentables en términos económicos, que creo que es parte de las prácticas que muchas de nosotras hacemos, como espacios y lugares que no tienen como fin generar capital económico. Siendo mujeres, ese significado de ser mujer latinoamericana y agente nos implica primero una responsabilidad de visibilizar y denunciar violencias de género, por supuesto, pero también tenemos esa responsabilidad de promover y proteger esas diversidades y de reeducarnos por fuera de las lógicas y las estructuras patriarcales y neoliberales. Allí está entonces ese reto y ese compromiso para cerrar o por lo menos acortar esas brechas sociales, económicas y políticas que existen entre hombres y mujeres, esa lucha por la equidad de género y esto implica poner en práctica la sororidad para enfrentar juntas esos abusos aceptados culturalmente y en lo profesional generar y abrir espacios de participación de las mujeres en el ámbito, pues en el campo y provocar espacios de discusión de temas de género. Yo creo que cada vez más mujeres somos conscientes de que por el hecho de ser mujeres tenemos intereses y retos en común porque compartimos una lucha. Creo que ese es un proceso también de formación en el que estamos todas y asumir ese lugar en denunciación del que hablaba ahorita nos permite reconocernos a nosotras como colectivo y reconocer esos intereses y esos retos comunes a pesar de las diferencias y de que las luchas feministas sean como lo son diversas, heterogéneas y tengan diferentes estados de urgencia. A pesar de esas diferencias, de las diferencias entre esas luchas, creo que es evidente que las mujeres hemos compartido enfoques y estrategias y me parece importante mencionar y valorar entre esas estrategias las prácticas de resistencia que son muchas veces cotidianas, invisibles o calladas o las prácticas de abstención como la huelga sexual o la huelga de vientres. Entonces, allí hay un cambio de perspectiva de lo macro a lo micropolítico que me parece súper potente y que reivindica la rebelión en lugar de la revolución a través de cambios en los comportamientos cotidianos, ¿cierto? Como esas transformaciones que se generan en el día a día, rastocando los espacios domésticos, el lugar de trabajo, las relaciones amorosas, interpersonales, la sexualidad, la maternidad, el cuerpo mismo. Entonces, como esa lucha por la redefinición de las funciones y de las relaciones hombre-mujer han planteado una renovación no solo en los contenidos, sino en la forma misma, en la acción y la organización política tradicional, que cada vez es más evidente, que va mucho más allá de un cambio político o ideológico porque tienen una injerencia en el día a día, porque son prácticas que se infiltran en la realidad y alteran los comportamientos cotidianos. Y específicamente desde el arte y desde nuestro hacer, definir nuestro lugar nos permite plantear unos lineamientos estéticos y por supuesto éticos, pues pensando como esa dimensión ética de la estética para visibilizar la realidad de las mujeres y generar y abrir más espacios de presentación y representación de nosotras en el campo. Yo me formé como artista visual y siendo estudiante alquilamos una casa con unos amigos y amigas y conformamos un colectivo que se llamó Taller 7, empezamos en 2003 y cerramos en 2015, en 2018, perdón. Así que fueron 15 años de un proyecto colectivo y colaborativo que tuvo como muchas etapas y fue nuestro taller, fue un espacio para hacer exposiciones, fue un lugar de encuentro, un espacio de residencia y esa fue mi práctica, mi práctica de gestión, de aprender a hacer gestión, pero también de aprender a hacer producción o curaduría o digamos mi relación con el medio, con los artistas. Fue enfatizando un interés por lo colectivo, por el trabajo en equipo y así pienso que mi práctica, pues mi hacer creativo se ubica precisamente en esa zona gris y en esa área de indefinición que me interesa mucho. Mi investigación y mi práctica se ha enfocado en lo colectivo, como forma de pensamiento y como estrategia de acción que posibilita potenciar las voces individuales. Y entonces desde ahí me interesa o me he enfocado como en articular personas, ideas y procesos y esto se ha convertido en una estrategia para conformar o construir redes de trabajo y colaboración. Creo que de ahí viene la práctica, pues sí, mi enfoque de trabajo, de conectar nodos, personas, proyectos, procesos, e intentar desde ahí construir colaborativamente y colectivamente a partir de intereses comunes. Ya mencioné un poco Taller 7 y pues Taller 7 fue mi escuela, pero creo que quisiera más bien referirme a un proyecto curatorial que realizamos en 2019, Mitopía, que fue el proyecto de espacios colectivos y espacios autogestionados realizado para, pues en el marco del Salón Nacional de Artistas, el 45 Salón Nacional de Artistas que fue en 2019. El Salón Nacional de Artistas es un evento muy tradicional en Colombia que aún se llama Salón Nacional, una marca registrada de un artista, pues de aquí, pero realmente tiene un formato complejo, entonces para cada versión invitan a un director artístico y ese director invita o conforma a un equipo curatorial. Alejandro Martín, el director artístico del 45 Salón, que se llamó El Revés de la Trama, me invitó para pensar este proyecto con los colectivos y desde allí trabajamos, creo que fue como un punto de confluencia de precisamente esos intereses y esas formas de gestionar o de trabajar con otros que venía indagando, haciendo y pues que en la práctica se presentaban. Entonces, invitamos 12 colectivos, latinoamericanos, pues varios colombianos, algunos latinoamericanos y solo uno extranjero, y entre todos construimos una programación a lo largo de dos meses que estaba abierto el evento al público. Así que construimos una agenda que implicaba una serie de negociaciones internas, habitamos un lugar específico, una lía, un espacio en Bogotá, y desde allí cada colectivo planteaba una serie de programas, actividades, acciones, eventos, durante ese tiempo, y fue una negociación, creo que fue interesante porque digamos que había una, obviamente un respaldo institucional, esto es un evento del Ministerio de Cultura, entonces había como una base, pero el proyecto finalmente se generó a partir de las redes de trabajo de todos los colectivos. Era una invitación directa a estos 12 colectivos y a su vez ellos activaban sus redes de trabajo y colaboración para generar ese programa. Hubo conciertos, discusiones, conversaciones, meetings, voguing, como mucha, una serie como de acciones y actividades muy pensadas, son muy enfocadas en el cuerpo, en lo editorial, en la producción de contenidos, y en la circulación de esos contenidos. Creo que es muy difícil saber aún cómo abordar los retos que implica pues como el momento actual, y no solo en términos de agenciamiento cultural, sino también en términos de la vida y de la sociedad como la conocíamos. Creo que la pandemia agudizó y visibilizó las condiciones tan precarias, las condiciones laborales tan precarias de los y las trabajadoras del arte, y eso implica una interlocución con la institucionalidad pública y privada, que con la política neoliberal del gobierno actual y con políticas culturales como la economía naranja no será nada fácil. Creo que lo más urgente y lo más primordial de revisar en este momento son las formas de producción, pero sobre todo las formas de circulación. creo que comenzamos como un largo camino para reinventar y revisar las políticas públicas, el rol de las instituciones, y la forma de insertar y circular los contenidos en otras esferas y contextos por fuera del cubo blanco y de los espacios físicos. Creo que más que el arte están en jaque las formas de circulación y las artes que hemos empezado como unas conversaciones, articularnos un poco más como gremio en grupos pequeños o más amplios. Hay unos intentos, pues por lo menos aquí, de empezar a entendernos como gremio y revisar esas estrategias frente a lo institucional y frente al autónomo. Yo siento que la práctica y los intereses que yo he tenido, que vienen precisamente del encuentro, de permitirnos estar juntos con excusas, aunque sean tontas, es un lugar que se nos está negando. Tenemos que encontrar un punto medio entre el aislamiento total y la conglomeración total a la que estábamos acostumbrados, porque o si no, siento que nos vamos a cada vez como aislar en unos puntos que nos van a dejar sin herramientas para trabajar. Pues la experiencia del arte, la experiencia vital, la experiencia de ese cuerpo puesto allí, expuesto, me parece muy difícil de reemplazar. Gracias. 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 Gracias.